Hola que tal amigos en esta ocasión les traigo un canto de gloria muy propio para la celebración eucarística espero que les guste los acordes para el canto son sol mayor re mayor do mayor o do novena y mi menor el rasgueo del canto es el siguiente gloria 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 a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial gloria 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 a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor gloria 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 a dios en el cielo y en el aire PADO